Producción es el pollo presenta... Él es tomate y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Un tomate en el tejado. ¡Soy un tomate en el tejado! ¡No! ¡Eh, tomate! ¿Cómo has subido ahí arriba? No lo sé.